En verdad la ayuda de Nación fue extraordinaria. Yo quiero decirlo porque aunque entiendo la situación de los vecinos del oeste de Catamarca, de los vecinos de Aconquija, movilizar la cantidad de megas de energía que se han movilizado de inmediato para nuestra provincia es un esfuerzo indescriptible. Como para que se den una idea, han llegado a nuestra provincia 37 camiones entre camiones grúas, camiones con generadores, camiones con cables, camiones con distintos equipamientos necesarios para montar y dar una solución que si bien no es total, pero que les ayude a estar un poco mejor. Esto yo no recuerdo que se haya hecho nunca en otro lugar del país. Se hace por una decisión política del Gobierno Nacional de movilizar todo lo que hay que movilizar para dar solución a los catamarqueños. Y también me parece que es importante aclarar algo. Esto no es porque hoy estaba mirando en el diario, porque no se hicieron las obras, porque no... En realidad las obras están hechas. Lo que pasa es que torres que están en una ubicación tan compleja, que están hechas de hace muchos años, han sido destruidas por un fenómeno climático que es imposible de prever, y repararlas va a llevar tiempo. No es una reparación que se va a hacer en 10 días. Yo no me atrevo a decirle cuántos días, pero va a llevar mucho dinero y mucho tiempo. Tal vez en algunos lugares hubiéramos podido actuar más rápidamente si no hubiera habido algunos impedimentos de cortar la ruta, de impedir que los cables lleguen, de que no lo hacen todos los vecinos, lo hace un grupo de gente, que no hay manera de hacerle entender que ese no es el modo de solucionar, porque por más que corten la ruta, los camiones tienen que llegar, el trabajo hay que hacerlo, y eso lleva tiempo. Repito, yo no creo que se haya hecho en ningún lugar del país un despliegue como el que se hizo en nuestra provincia para poder solucionar eso.